¿Puedes hacer cosas chiquitas para niños? Sí. ¿Desde qué edad, a partir de qué edad pueden empezar a tocar? Pues, digamos que a partir de la edad en la que puedan poner atención. Por ejemplo, se pueden hacer unas coritas así de este tamaño. ¡Ay, qué hermosa! Sí. Está obviamente este juguete, no es real, pero se pueden hacer coras de este tamaño, ¿no? Y de hecho, para eso sí hay materiales aquí en México, para las pequeñas y eso. Sí se puede hacer infantiles, ¿no? Y cada quien las decora como quieren y eso. Lo que pasa es que tienen, que son obras de arte todas, esta, por ejemplo, está decorada con pines de dos colores, ¿no? Hay unas que tienen unos diseños así, bien elaborados. O sea, es que como es artesanal, las puedes hacer como quieras. Entonces, y hay de muchos tamaños, hay coras muy grandes y otras pequeñas. Y por eso, mucha gente luego dice, es que yo no sé si puedo tocar la cora. Sí puedes, sí puedes. La cora es un instrumento bien noble, bien fácil de aprender. En una clase ya estás tocando cosas que suenan. A diferencia de un violín y una guitarra que... Entonces, la cora es... Mira, lo que es quizás un poco más difícil es afinarla. Pero igual lo aprendes. Entonces, cualquier persona, no me importa qué edad, no me importa género, no me importa nada. Todos pueden aprender a tocar la cora. Lo que importa es que te llame. Porque eso sí, no es un instrumento que... Pues es un instrumento que sí tiene un misticismo. Entonces, pues hay una responsabilidad, vamos a decir, como energética. Este, donde dices, pues si te llama, pues respétala porque te está llamando. O sea, es como una pareja, simplemente, ¿no? Entonces, pues no vas a estar así como... Es como jugando con la cora, haciendo cosas que la afecten o cosas que no van con lo que te está diciendo tu corazón. Simplemente, pues ese es el tratamiento que necesita, ¿no? Pero fuera de eso, mira, si te llama es para ti. Es que no importa ni de qué cultura seas, ni nada. Y a veces dicen, tengo manos muy chiquitas. Tu cora no me queda, Daniel. Yo no puedo tocar cora porque está muy grande. Pues mi cora está grande porque ve mis manos. Ajá, claro. Pero las demás no, ¿no? Se hace una a tu medida. Ajá, ¿y quién la hace? ¿Aquí en México? Aquí en México hay dos personas que lo pueden hacer al día de hoy. Ah, ok. Yo puedo hacerlas, pero no me dedico a hacerlas y no tengo mucha experiencia haciéndolas. Pero no, digamos, tal vez no sea lo opino. Sí lo puedo hacer, pero bueno. Hay dos personas que lo hacen. Este, uno es un africano y otro es un mexicano. Y esta es el, las coras que hizo Rodrigo, que es este chico mexicano que la está haciendo. Y la verdad es que le están quedando súper bien. Son con materiales de aquí, excepto la calabaza, que sí se hay que traerla de allá todavía. Pero esto es caoba. Originalmente la caoba no se hace con caoba, se hace con palo santo africano. Ajá. Y no crece nada. Pues esto suena muy bien, ¿no? Y estamos empezando experimentando, estamos empezando a experimentar con materiales de América Latina, con maderas de aquí, y este, y está sonando bien. Y además, es que es una cosa doble, por eso digo que ya la pureza no existe. Mira, simplemente observa estas clavijas. No voy a decir que esto es África, ¿no? No, pues no, o sea, obviamente no. Ok, las coras que fabrican en África, que le ponen estas clavijas tipo bajo, ¿tú crees que las hacen en África? No, pues no. Las traen de Europa, ¿verdad? Entonces, ya no hay ningún lado donde puedas agarrar el material puro. Bueno, sí hay para instrumentos muy tradicionales, pero la cora, ya, ya, es más, el mismo nylon. El nylon no es africano, por Dios. Entonces, este, son cuerdas de nylon, caña para pescar. Antes eran de piel. Antes eran de piel y se usaban aros. Esta es la tradicional, tradicional. Ok, ok. Entonces, pues sí dices, bueno, ok, sí, los materiales son originales allá, pues sí, sí, pero las clavijas no son de allá, el nylon no es de allá. Y todos los africanos están tocando con clavijas y con nylon. Entonces, el mundo es mestizo, ¿no? Ok. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Para terminar, ¿podrías interpretar algo...? Falta mucho para que podamos enseñar por así todavía. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Esa es una canción tradicional mexicana que se llama Xochipitzahua. Y se canta Náhuatl. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.